De acuerdo, este video esta resultando ser toda una osadía de grabar Definitivamente necesito un tripié para mi Yeti Pero quiero que sea uno que sea realmente tripié o un stand Que no sea de esos que se tienen que agarrar a una mesa Y no he encontrado, si alguien sabe de algún stand para micrófono donde pueda poner el Yeti Por favor déjenme el link en los comentarios, sería de mucha ayuda Y bueno, en este video no hay saludos Porque lo estoy grabando inmediatamente después de haber grabado el pasado Así que aún no hay comentarios Tengo que ver Pero ahorita tengo tiempo y tengo que aprovechar cuando hay tiempo para grabar videos Así que vamos a abrir este fabuloso paquete Espero que este ruido no sea demasiado fuerte Oh no, se quedó pegado Este es mi fabuloso libro Oh wow, en verdad los dibujos no son malos Honestamente pensé que iban a ser terribles porque me lo gané en un juego de la feria Pero están bastante decentes Y aparte viene con Ok, no me juzguen Esto es más difícil de lo que parece Tengo que tener cuidado con este confeti Porque no quiero que ensucien mi cuarto Ok, entonces Tengo una cajita con colores Estos estoy segura de que van a pintar horrible Creo que son de esos crayones que son como de cera Pero que pintan de todos los colores a pesar de Se supone que No sé De esos que se supone que es amarillo Pero pinta verde, azul y café al mismo tiempo Lo que no quiero es Este maldito confeti A ver Vamos a echarlo en la cajita Ok, la canción Ok, abortemos esa misión Oh, déjenme recojo el cabello porque estoy sudando Me acabo de bañar Y ya estoy sudando otra vez porque Hace demasiado calor Demasiado Y Estamos a Déjenme les digo cuántos grados estamos aquí Oh, se supone que no está tan caliente Estamos a 30 grados Ha sido de los días más frescos de El mes Pero Ay, miren qué bonitas Yo creo que Me voy a llevar estas stickers Para regalárselas A mis alumnas De gimnasia Para que se porten bien Les voy a regalar stickers Entonces Vamos a Colorear Un bello pony Yo creo que este está bien Vamos a colorear este pony Déjenme colocar el micrófono En otra superficie Espero haber sido Uy, perdón Suficientemente cuidadosa De acuerdo Entonces Oh, wow Este En realidad Si son de esos crayones De cera Que se deshacen En cuanto empiezas a tocar la hoja Pero no está tan mal Realmente Esperaba muchísimo menos De Esta Paquete Que me gane Quiero limpiar esto Pero no quiero que Haga Que se pinten otras cosas De qué color Les parece que sea el pony Creo que tiene cara De ser morada No sé por qué Siento que es Un pony morado No sé si me vaya A alcanzar este color Para pintar todo el pony Porque Se deshace Con mucha facilidad Bueno Más que morado Es como Un color Lila Y no sé por qué Presiento que Estos colores Deben ser Bastante tóxicos Se fijan Está quedando Todo el Todo el color Se está Deshaciendo Y quedando En mi dibujo Pero bueno Le da Un tono Bonito De color Lila A mi Pequeño Pony Ya me dolió La muñeca Desde chiquita Siempre Me ha gustado Mucho Colorear Yo creo que Por eso Terminé Entrando a clases De pintura Ya cuando Crecí más Ahora tengo Un tiradero De Cera En mi cuarto Estoy tratando De que quede Como que Más centrado La imagen Digamos que Estoy en una Posición Un poco Incomoda Para grabar Este video Me tengo Que aventar Unas Hazañas Para lograr Las tomas Y poder Acomodar La cámara Y el micrófono Es más fácil Grabar Todo Con el Iphone Cuando tenga Dinero Una vez Que pase Tomorrowland Porque ahorita No puedo gastar Ni un solo Peso Me voy a Comprar El cable Que es Para conectar El teléfono El jetty Directamente Al teléfono Para que Grabar Videos Y subirlos Sea Increíblemente Fácil Pero Una vez Más Ahí El problema Es que El jetty No es Nada Portátil Realmente Es muy difícil Acomodarlo Para poder Grabar Los videos Quienes Hagan Videos De ASMR O Graben Cosas Con el jetty Sabrán De lo que Hablo Realmente Es un micrófono Medio Estorboso Pero bueno La calidad Es muy buena Es muy buena Así que Yo creo Que Está quedando Bonito ¿No les Parece? Por cierto Aquellos Que me siguen En Instagram Ya Saben Pero Bueno Los que no me siguen En Instagram No Así que Se los comentaré Decidí Que cuando Llegué A 40 mil Suscriptores Voy a hacer Un giveaway De uno De mis cuadros De pintura Para los que No sabían Entré A clases De pintura Y Pinté Un pajarito Y unos girasoles Y actualmente Estoy pintando Una guacamaya Los girasoles Se los regalé A mi mamá Del día De las madres Y a la guacamaya Le falta mucho tiempo Para estar lista Pero el cuadro Del pajarito Que no es por nada Pero me quedó Muy bonito Lo voy a Regalar En el giveaway Que Va a ser Nacional Únicamente Porque Bueno Enviar Internacionalmente Sería Bueno Dependiendo del país Pero creo que Hay algunos envíos Que son bastante Costosos Entonces Me voy a Limitar Para este primer Giveaway A un Giveaway Nacional En la República Mexicana Ya después Cuando Alcance No sé Unos 60 mil Ya podré Hacer un Giveaway Internacional Pero si Para que Bueno Ya luego Que alcance Los 40 mil Haré un video Con las Fases Y la manera De participar Y todo eso Pero porque Quiero de alguna Manera Regresarles El apoyo Que me han Dado Y yo sé Que el apoyo Que he recibido No solo Ha sido Nacional También hay gente Fuera de México Pero bueno Creo que Ustedes Comprenderán Que Hacer envíos Internacionales No es tan Fácil Entonces Por ser El primero Será limitado A México Pero Ténganlo Por seguro Que después Haré Uno Internacional Oh Me faltó La oreja Pero sí Para que No se sientan Mal Mis suscriptores Que no son De México No se preocupen Después Haré Uno Internacional Don't worry Ténganme Paciencia Ténganme Ténganme Gracias. Creo que por ser unicornio igual y sería bueno pintarle el pelo de diferentes colores, pero vamos a mantenerlo azul, ojos verdes como yo, cabello azul y, ay caray, aquí realmente no entiendo que es esto, no entiendo que es parte de qué, supondremos que esto es parte de su cuerpo y lo demás, la verdad no tengo idea de que sea esto, vamos a... Esto no sé, pero lo voy a pintar amarillo porque sí, porque se me antojó. Ok, esto es un ala y supongo que esto es la otra ala, pero no sé si, no tiene sentido que esto sea parte de su ala, no sé, vamos a pintarlo amarillo también. Aunque no sé qué sea, no entiendo, no entiendo muy bien esa parte. Ok, esto es su ala. ¿Qué rayos es todo lo demás? ¿Qué rayos es esto? No entiendo por qué este poni es tan complicado. Pero bueno, la melena se la vamos a pintar azul. y aspecto más fácil, así se la... En fin... fíjense que pintar dibujos para niños que son así grandes y sin mucho detalle y con crayola si me parece muy relajante realmente si podría hacerlo todos los días lo que no me parece nada relajante y al contrario me estresa y lo odio es colorear los mandalas y todos esos libros para colorear que se anuncien como libros para adultos y todavía peor colorearlo con lápices de color de madera me resulta muy estresante, me da relajante tal vez es porque nunca fui muy buena para colorear dentro de las líneas de chiquita ok, ahora eso que está atrás se supone que es el ala no sé qué rayos se supone que sea ok, ok, ok ay no, se me cayó una crayola no sé, no sé qué es esto no sé qué es esto voy a suponer que es la otra ala y esto tampoco sé qué sea pero no sé, vamos a colorearlo de azul ahí está supondremos que es cabello y supondremos que esto de aquí es otra ala con una extraña forma ah, se me hace que también es cabello ¿será cabello? ah, podría ser ok, bueno sí, mejor vamos a suponer que el ala no se ve y que es parte de su cabello listo si tiene sentido o no si parece que es así que les parece que les parece mi hermoso dibujo ahora voy a firmarlo mi fabulosa firma de artista y así fue como quedó nuestro pequeño pony pero bueno espero que hayan disfrutado este sencillo video que les haya parecido relajante y si no han visto mi último video de pláticas de mediodía les invito a que lo vean creo que es un tema muy importante y me gustaría que mucha gente lo escuchara porque creo que podría beneficiar a muchas personas de alguna manera entonces si no lo han hecho los invito a verlo y espero que tengan un excelente día excelente noche excelente tarde o lo que sea que sea ahorita donde ustedes están y nos vemos pronto con más videos chicos hasta luego vamos a ver Gracias.